José Luis Arcila, secretario general del Valle, explicó que la seguridad de los docentes es una prioridad para la administración departamental. Hay unos protocolos de actuación para atender de manera inmediata esas amenazas, la evaluación que se hace de ese riesgo a través de los diferentes niveles de riesgo por las entidades que tienen competencia para hacer la averiguación y con base en eso, pensando en ese derecho a la vida, de manera inmediata, confirmando el proceso de amenazas, se hacen las reubicaciones pertinentes. Según datos establecidos en la zona rural del municipio del Valle del Cauca, son vulnerables los maestros a recibir amenazas, ya que en estos sitios se registra la presencia de grupos ilegales. Muchas veces por esa actuación que tienen los docentes de transmitir valores, de transmitir de forma ética el conocimiento y a veces el conflicto mismo también los comienza a afectar y tenemos que estar muy pendientes para darle esa protección de vida. La gobernación del Valle hará un seguimiento a estas amenazas para que posteriormente se realice el proceso de traslado de estos educadores a otras zonas del departamento o si se requiere a otros lugares del país.